Mi dulzura Prisionera aquí me tienes Y sin salida entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que tu libertad le han puesto cadena Mas tu alma que grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta de un cariño que tu me puedes brindar Tu vida esta acercada y aunque hayan dos caminos Hay que comes tu conmigo y hay que el destino nos traerá No quiero volver a llorar quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Sentimiento Cuanto te quiero mi amor Música Aventuras las he tenido Pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los debo cambiar Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Música Quisiera que fueras la reina de mi realidad Música Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta de un cariño que tu me puedes brindar Música Tu vida esta acercada y aunque hayan dos caminos Hay que tomes tu conmigo y hay que el destino nos traerá No quiero volver a llorar quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Música No me gusta la soledad quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Música No me gusta la soledad quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar ¡Gracias!